¿Qué está conmigo Hugo, a quien saludo con gusto? Se los quiero presentar antes de darle paso a esta entrevista. Hugo Alvarado es un consultor, un experto en temas de negocios. Él, a lo largo de su trayectoria, pues ha tenido más de 12 mil personas que han asistido a sus diversos talleres, conferencias. Tiene más de 300 talleres en su haber, es lo que ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Y bueno, ha trabajado con corporativos, por ejemplo, Liverpool, Bancopel, el grupo ADO, Xerox, Casio, Santillana. En fin, él incluso trabaja con organismos, instituciones como la UP y el ITAM. Entonces, está conmigo y la verdad me da mucho gusto que me acompañe. ¿Cómo estás Hugo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Miguel, muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Perfecto, pues Hugo, platícame cómo hacerle y por qué, bueno, lo que nos tienes preparados sobre este tema del plan para prepararse y salir de la crisis. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es sobre la importancia en que las personas en las empresas estén trabajando desde ya en un plan de recuperación, pero incluso ir un paso más allá en una nueva estrategia para el nuevo entorno de negocios que se avecina. y hacer conciencia porque las decisiones que tomen hoy pueden reducir o ampliar su margen de maniobra en el futuro inmediato, especialmente ante la presión que podemos tener de cuidar nuestro flujo de efectivo. Entonces, hay planes que se pueden llevar a cabo, pero que lo tienen que estar pensando hoy para que pueda ser de utilidad el día de mañana. Con respecto a esto, a mí me gustaría que por favor pudieran pensar en cinco ideas clave que les dejo en este momento. Primera, pues que hay que diseñar un plan que considere tres horizontes. Uno de muy por corto plazo, por ejemplo, de aquí a julio, agosto, en que el objetivo es seguir operando en las mejores condiciones posibles. Otro que podríamos hablar de mediano plazo, entre agosto y diciembre, para que se reorganicen internamente en un estado no tan crítico como el actual, pero que les ayude a cerrar el año con la menor pérdida posible. Y uno de mayor plazo, entendiendo que estamos en crisis, mayor plazo podría ser a partir del 2021, pero que ya entonces podamos pensar en que haya un crecimiento, tal vez no igual al que teníamos antes de marzo, pero que, bueno, estos plazos pueden variar en función de la empresa y en la industria. El segundo punto es que el plan debe contener tres aspectos clave. Tu visión o cómo te ves en el plazo que elijas, por ejemplo, iniciando el 2021, dos, los recursos que debes conservar o conseguir desde hoy para cumplir esa visión. Y aquí estoy hablando de todo tipo de recursos, financiero, capital humano, procesos, tecnología, clientes intangibles, como son tu marca, etc. Y tres, las acciones estratégicas que debes de estar tomando hoy para cumplir esa visión, tales como qué procesos tengo que rediseñar, qué tecnología necesito, gestionar el cambio en las personas, desarrollar nuevas competencias a través de la capacitación, etc. El tercer punto clave es que tomemos conciencia de que las decisiones que tenemos, pues obviamente, aunque estamos muy presionados con el tema del flujo, pero tenemos que hacerlas con bisturí. Si tenemos que hacer recortes, sean con una precisión, que no sean recursos que vayamos a necesitar después. Por ejemplo, hay recursos humanos en algunas industrias muy especializadas que en cuanto tan solo en reclutar, integrar y capacitar a una persona, pueden llevar entre 6, 12 y 18 meses. Entonces, hay que tratar de cuidar el factor humano lo más que se pueda en la medida de otras posibilidades. El cuarto es que en este plan hagan partícipe a los colaboradores y proveedores clave. Es momento de hacer equipo y de ser posible, se apoyen de una visión imparcial, con ideas frescas, y que puedan mediar cuando haya opiniones encontradas. Y siempre pensando en tres escenarios, el optimista, el pesimista y el realista, para que podamos tener alternativas. Y por último, sí me gustaría invitarlos a que muchas veces veamos esto como un periodo, este periodo de freno lo veamos como cuando los pilotos de las carreras de auto se detienen en los pits. Ellos tienen que tomar un respiro, tienen que descansar un poco mientras su equipo hace arreglos en los autos, cambiar las llantas, checar los niveles, etcétera, para volver a la carrera. Muchas veces cuando nos acercamos a empresas, lo general nos dicen es vamos demasiado rápido como para detener el auto. Y pues bien, ahora el destino nos ha tenido o nos ha invitado a tomar este respiro, pero si ya decidieron conservar a su personal, bueno, hacer un plan para que no regresen igual que cuando se fueron, sino que regresen mejor que cuando se habían ido, haciendo algo productivo y no solo matando el tiempo. En ese sentido, pues estén tomando cierta capacitación, desarrollando nuevas competencias, mejorando procesos y por qué no, haciendo planes de mejora para que el negocio sea mucho mejor que como los dejamos. Y en eso serían nuestros cinco puntos clave. Visión, plan, poner a la gente, tomar conciencia y ver este periodo como algo de mejora. Muy bien. Oye, Hugo, si me permites ahí una pregunta. Quisiera saber, bueno, la importancia de un plan es porque entiendo te ayuda como a definir estas prioridades, escenarios, el capital que tienes. ¿Qué pasa en esta crisis? ¿Qué le dirías a la gente que pues está como diciendo no es posible salir de esta? ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo cambiar un poco los paradigmas que tenemos en la gente? ¿Tú qué has visto que funciona? Mira, de hecho te comparto que hemos dado algunos talleres colaborativos en línea que se llama Ahora que Sigue y la gente ha participado, me ha tocado más de mil participantes. Y lo primero que veo es que cuando tú la perspectiva la ves distinta, la gente empieza a ver soluciones. Es decir, cuando le preguntas qué si se puede hacer, de alguna manera están en las soluciones. Segunda, que como todo hay ventajas y a lo mejor dicho hay industrias que se verán favorecidas y hay otras que no. Quiero citar un artículo de Ernst & Young, un estudio que hicieron de la conducta del consumidor y definitivamente hay industrias que van a verse afectadas todo lo que tiene que ver con altos costos, inversiones, electrónicas, muebles, ropa, automóviles, comidas afuera. Bueno, pues puede ser que eso se vea afectado porque la gente es más consciente del dinero. Pero hay una cantidad también de oportunidades. Todo el tema de ahorro, pagos sin contacto, teleconferencia, educación en línea, todo lo que son las reuniones familiares, comidas frescas, alimentación sana, telemedicina, salud, física y mental, ejercicio al aire libre, apoyar lo local. Entonces, podemos voltear a ver oportunidades porque donde hay un hueco pues siempre habrá algo que lo pueda rellenar. Entonces, veamos que en toda crisis hay problemas, hay oportunidades, hay que detectarlas. En estos talleres toda la gente dice me voy a ir hacia lo digital, quiero tener otra relación distinta con los clientes y aquí hacerles conciencia de algo. El flujo no solamente se cuida haciendo recortes, se cuida cuidando a tus clientes, atrayendo nuevos y obviamente atrayendo o cuidando a las personas que te hacen esa realidad. Muy bien, pues la verdad es que es todo un tema, Hugo, para acercarnos contigo, qué estás haciendo, qué talleres, cursos, webinar, platícanos un poco de dónde te podemos encontrar, dónde te podemos preguntar, qué temas también tú analizas y un poco de ti. Mira, muchas gracias por permitirnos también invitarlos. Nosotros, cuando empezó esta crisis, lo que hicimos fue llevar a cabo un plan que teníamos un poquito ahí detenido que era generar una comunidad en línea. Entonces, si ustedes se van a www.cuboestrategico.com ahí pueden ustedes encontrar e ir a la comunidad en línea y en esta son foros de discusión en los cuales por tema ustedes pueden colaborar, compartir ideas, contrastar con otras personas lo que puedan tener. Entonces, es un espacio abierto a la colaboración que es www.cuboestrategico.com.mn y por otro lado estamos dando webinars que tienen que ver con, por ejemplo, este de y ahora que sigue y próximamente el uno extenderemos otro en el Itama a través de las nuevas competencias que se requieren para ventas y ahí también estamos dando estos talleres sin ningún tema y sin ningún costo. Y por último, también estamos aplicando nuestra propia receta, estamos por abrir dos capacitaciones en línea que son como de ocho módulos, uno tiene que ver con toda la parte de estrategia para el nuevo entorno de negocios y otro que tiene que ver con lo que son las ventas para este nuevo entorno de negocios que se requieren vendedores que no sean vendedores sino asesores con mayor empatía de sintonía y que vayan a resolver. Este también va a empezar a partir del 19 de mayo igual también se pueden inscribir en cuboestratégico.mn.co y a través también de las redes sociales como Hugo Alvarado cuboestratégico también y mi correo hugo.alvarado arroba cuboestratégico.com Entonces ahora sí estamos tratando de buscar hacer socios de negocio de nuestros clientes de nuestras empresas y apoyándonos en conjunto porque vivimos en un mundo de interdependencia. Muy bien pues interesante tema Hugo y los consejos que nos das todo esto para pues empezar a salir adelante salir avante a analizar los escenarios yo la verdad es que veo complicado y si me permites una última pregunta antes de cerrar esta sección me gustaría tocar este tema que tú pones en las ventas en los últimos días hemos platicado también con diversos expertos y nos dicen pues hay que ser empáticos pero tú mencionas algo súper importante hay que ser asesores hay que mencionaste palabras diferentes ¿qué pasa con las ventas y cuál sería tu recomendación para esto? Mira nosotros siempre hemos sostenido que la palabra lamentablemente la palabra vendedor nos trae muchos recuerdos de a veces de personas que igual llegan cuando no lo necesitamos y el concepto de asesor y especialmente el de asesor consultivo tiene que ver con alguien que es capaz de ayudarte a entender tus problemas y a que tú también te sensibilices de las soluciones que puedes tener entonces hoy en día todo lo que tenga que ver con la venta a presión con la venta tradicional el querer forzarte a que tú compres algo definitivamente en época de crisis difícilmente va a funcionar necesitamos a personas que tengan las habilidades de generar empatía contigo de escucha activa que sean empáticos con tu situación que no estén viendo solamente el cuánto van a cobrar sino el cómo te van a solucionar y que tú mismo puedas decidir comprar y no de que te vendan y para eso se requieren personas que escuchen que investiguen que se que se interesen por ti y que te den obviamente la el respiro para que tú puedas tomar mejores decisiones hoy es el día en el que podemos nosotros ayudarnos ayudar a las empresas y esas empresas que tengan proveedores que cumplen estos requisitos pues se pueden ganar relaciones de largo plazo en otras palabras que si hoy fuiste tú considerado y apoyaste bueno tenga relaciones que en el tiempo sean tengan un mucho mayor rendimiento y de apoyo mutuo muy bien entonces son como es un nuevo paradigma una nueva forma de entender fíjate que platicaba hoy voy a tener aparte cápsulas relacionadas con eso las ventas me decían que también las redes sociales hoy debes de aportar información útil y aportar información que sea como interesante yo le pregunto a la gente que nos está viendo ustedes han vendido a través de internet que les ha funcionado en lo particular Hugo yo he visto que cuando compartes información útil que les das consejos que compartes vídeos tal vez que no son tuyos pero de alguna otra persona en donde te da información de valor consejos estrategias creo que esto funciona mucho para la gente y no sé qué otras recomendaciones tú nos darías sobre todo en este momento en las redes sociales mira definitivamente vivimos en el mundo de la información en el que ya la información está ahí entonces no bien ahora el problema es que hay demasiada información cuando tú aportas información concreta valiosa y que sea concisa muy corta estás ayudando a los demás de alguna manera y voy a poner el ejemplo de redes tipo linkedin ahí tú tienes una red para que puedas aportar en la que tú puedes decir me encontré esto pero también cuando alguien hace una pregunta o tú aportas conocimiento le estás ayudando a enriquecer el acervo cultural y de conocimiento de las personas entonces y esto te va posicionando te va posicionando como alguien que conoce de un tema pero eso no solo aplica para servicios también para productos entonces aquí la invitación es que sí definitivamente utilicen las redes sociales a su favor pero que evitemos saturar sino al contrario si podemos mandar mensajes que nos ayuden para cualquier solución podamos llevarlo a cabo y por eso repito el tema de la necesidad de esta comunidad que hicimos porque ahí lo que se pretende es que podemos no pensar igual pero al contrario al no pensar igual podemos tener ideas que mejoren aprovechen las redes sociales aprovechen el tipo de red que requieren para su negocio linkedin es más de tipo profesional pero bueno ahí está Pinterest ahí está Instagram está Twitter dependiendo del que sea su negocio tienen que tener una estrategia que vaya focalizada a su mercado meta a su audiencia a su producto y a su propuesta de valor muy bien pues un gustazo tenerte en esta sección Hugo con Cubo Estratégico te mando un fuerte abrazo y bueno ya nos dijiste las redes ahí te pueden encontrar en esa página web y pues muchísimas gracias por este tiempo muchas gracias Miguel y muy buenas tardes a todos chau chau Gracias.